Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? Espero que estén todos muy bien, junto a sus familias, junto a sus seres queridos. Hoy comenzaremos nuestra primera unidad, que tiene como título ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos? Van a anotar la fecha, y el objetivo de la clase es reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana. Las habilidades que vamos a trabajar es reconocer, comprender, observar, reflexionar. Las estrategias que vamos a utilizar son la activación de aprendizajes previos y la observación. Activamos conocimientos previos. Recuerden que en la unidad cero estuvimos trabajando los elementos de la narración. Dijimos que los elementos, uno de los elementos eran los personajes, que podían ser reales o ficticios, y que eran presentados por el narrador, que nos decían cómo eran físicamente y psicológicamente, y nos permitían conocerlos cómo eran, cómo pensaban, cómo sentían, y las razones que los motivan para actuar de una determinada manera. Las motivaciones del personaje es lo que hace que la historia se mueva, puesto que esa motivación es la que impulsan los personajes a tener que elegir y actuar. Pero las motivaciones son, en principio, de naturaleza emocional. Debido a un cambio que se ha producido en su vida, o algo que ha ocurrido en su pasado, el personaje experimenta una o varias emociones que le impulsan a conseguir un determinado objetivo. Lee el título de la unidad y responde estas preguntas que te van a ayudar a reflexionar. ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos? ¿A qué crees que se refiere? ¿Qué actitud sueles tomar cuando quieres lograr algo? Otra pregunta que puedes agregar es, ¿te has planteado objetivos en la vida? ¿Cuáles? ¿Cuán difícil es llevar a cabo un objetivo? Recuerda que en las clases anteriores que hemos tenido, hemos conversado muchas veces sobre la decisión que tenemos que tomar nosotros como personas. Todo es una decisión. El aprendizaje era una decisión. Y también, los objetivos son decisiones. Todos los días tenemos que levantarnos y plantearnos un objetivo. A lo mejor no muy grande, pero uno pequeño, que podamos lograr un objetivo que nos permita sacar todo lo mejor de nosotros. Dedicarnos, ser perseverantes, esforzarnos en algo. Yo te voy a contar que Carol Manchester es una destacada profesora e investigadora química estadounidense. A pesar de su pánico a las alturas, Carol decidió alcanzar las cumbres más altas en cada continente. Imagínate lo que eso significa, las cumbres más altas. ¿Qué requiere? ¿Qué cosa? Una buena alimentación, preparación física, un buen estado físico. Comenzó su visión, Carol, en el 2007, a los 59 años, y la completó en el 2013, a los 65 años, convirtiéndose en la mujer de más edad en lograrlo. Carol Manchester no solo superó su miedo a las alturas. Esta profesora tenía pánico escénico y se bloqueaba al momento de escribir. Un pánico que probablemente muchos de ustedes tengan, que nosotros como profesores también tenemos, pero que eso no le impidió hacer charlas motivacionales. Y ha escrito dos libros en los que narra sus experiencias del montañismo, lo que da cuenta de su gran perseverancia. Otra cosa que Carol nos enseña en este pequeño relato, es que no importa cuánto tiempo nos demoremos en lograr nuestro objetivo, lo importante es que tengamos objetivos en la vida. Todos los días podemos empezar. Todos los días podemos avanzar. Lo importante es tener objetivos. Imagínense, Carol a los 59 años. Recién ahí, independientemente de que ya su estado físico no era de una niña de 20, ni una niña de 30, deportista probablemente. Pero pese a todo eso, pese a la circunstancia de la edad, ella logró vencer sus miedos. Logró alcanzar sus metas. Yo quiero que se detengan y reflexionen sobre eso. Yo siempre les he dicho en las clases, las circunstancias no nos pueden determinar. Las circunstancias que nos rodean no pueden ser una limitante. Si nosotros queremos y tenemos un objetivo, lo podemos lograr si somos perseverantes, si ponemos esfuerzo, si ponemos dedicación. Y sobre todo, si decidimos hacerlo. La decisión es súper importante. En esta clase vamos a trabajar con el libro y van a revisar la páginas 8 y 9 de su texto. Aquí van a poder observar detenidamente a Carol que alcanzó la cima del macizo Bison a los 65 años. Es la montaña más alta de la Antártica que está a 4.897 metros sobre el nivel del mar. Acá la vemos escalando las cumbres del Éveres, las cumbres más altas del mundo. En esta imagen podemos observar a Carol a los 63 años escalando el monte de Nali, de Alaska, el más alto de Norteamérica. Una vez que hayas observado bien detenidamente a esta mujer que vemos acá, vas a responder en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué actividad está realizando a Carol? ¿Qué lugares visitó? ¿Qué pudo haberla detenido? ¿Por qué podríamos considerar su historia como inspiradora? ¿Qué puede motivar a una persona a tomar riesgos en su vida? ¿Por qué crees que Carol no comenzó a escalar antes? ¿Qué pudo haber sido un impedimento además del temor? ¿Qué motiva a una persona a escalar una montaña? ¿Por qué crees que Carol empezó a escalar a los 59 años? ¿Cómo se llega a esas cumbres? ¿Qué dificultades climáticas y geográficas te dio superar Carol? Todas estas preguntas las tienes que registrar en tu cuaderno y las respuestas que serán revisadas posteriormente. Para terminar la clase vas a responder lo siguiente ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué estrategia usaste? Vamos a reflexionar en torno a lo siguiente Algunas personas quieren que algo ocurra Otras sueñan con que pasará Otras hacen que suceda Michael Jordan Deportista ¿A qué se refiere Michael Jordan con que algunas personas hacen que algo suceda? ¿Cómo relacionan las palabras de Jordan con la experiencia de Carol Manchester? Es súper importante como dice Michael Jordan hacer que las cosas sucedan hacer que las cosas sucedan no solamente quedarnos en sueños no solamente querer tener un objetivo lo importante es lograr los objetivos por eso en la vida no Carol pudo plantearse objetivos muy altos, muy grandes probablemente porque ella era una mujer muy perseverante, muy decidida pero ustedes, mis queridos alumnos pueden plantearse objetivos pequeños que puedan alcanzar lo importante es tenerlos es lograr alcanzarlos ¿Con qué? Les repito con perseverancia con dedicación con esfuerzo pero sobre todo con decisión esta ha sido la clase de hoy que tengan un buen día y que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!